Muy buenas tardes para todos. Bueno, un placer estar aquí. Mis disculpas que la llegaba un poquito tarde, que tenemos, como saben, varios frentes con este plan avanzar que estamos trabajando a nivel nacional. Aquí tenemos la alegría de este, como bien decía, comentaba Álvaro, que se está iniciando esta obra anticipada, la policlínica. Pero lo que sí sabemos también, que estamos ya trabajando, que ustedes ya saben que se viene hace muchos años trabajando con el tema de la regularización y de los realojos. Sabemos que ya está en marcha el tema de la compra de vivienda usada. O sea, que sabemos que hay familias que necesitan para que se ejecute la regularización ser realojadas y ya se está en el procedimiento de la compra de vivienda usada. Esto ya lo pueden saber las familias. Pero a su vez, también les comentamos que, bueno, gracias a que ya se está procediendo con el tener los terrenos necesarios. Bueno, gracias a que este terreno ya, el terreno para la policlínica pudo estar en manos del Ministerio, es que se puede empezar con esta obra anticipada. Pero a su vez, para los realojos también se está con el proceso de obtener el terreno necesario para los realojos. Y entendemos que antes de fin de año podemos estar publicando la licitación para las casas nuevas, para aquellas familias que tienen que ser realojadas. Tan importante... Muy bien, si vale la pena el aplauso. Después de tanto tiempo que se ha estado esperando, ahora este proyecto entendemos que también había un proyecto pronto, el cual sabemos que cuando pasan tantos años tiene que tener sus ajustes. Entonces, en forma paralela a esta obra anticipada que empieza, a los realojos que ya están en marcha y la compra de vivienda usada, los realojos con vivienda nueva estarán publicándose la licitación, entendemos que antes de fin de año. Pero a su vez, en forma paralela se está actualizando el proyecto de la regularización general de estas aproximadamente 760 familias que entendemos que hay acá en el barrio y que tanto han esperado y que, bueno, le agradecemos mucho su paciencia. Y, bueno, por fin ahora con el plan avanzar que ha llegado y que a través del programa de mejoramiento de barrios se está concretando finalmente esto que tanto han esperado. Así que, bueno, muchas gracias y adelante con todas las obras y con todo. Gracias. Bueno, hoy estamos aquí presentes en el barrio, en el nuevo amanecer y los reyes, concretando el inicio de esta policlínica. En realidad, creo que como representantes del Estado que nos debemos a ustedes, porque son ustedes los que nos pusieron donde estamos, debemos pedir disculpas, ya que hacen 13 años que están esperando para concretar las obras aquí en el barrio. Este trabajo es en forma conjunta, como ustedes saben, por una parte está el Estado presente aquí, pero es conjunta entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el Gobierno Departamental a través de la Intendencia. Como ustedes saben, en todos aquellos casos que haya que realojarse, los terrenos los pone la Intendencia, todo lo que tiene que ver con todos los fondos, todo lo que tiene que ver con todo lo que es la estructura, trabajo, todo eso lo hace el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través del Plan Avanzar, a través del Programa de Mejoramiento de los Barrios, en este caso particular. El sistema público de vivienda cuenta con muchos programas para las distintas situaciones, no todos tenemos la misma situación de todo tipo, socioeconómica o como sea, que tenemos distintas situaciones. Ahora venimos llegando, por ejemplo, de entregar 36 llaves de viviendas en la localidad de Cardal, en el Departamento de Florida, por el programa MEVIR. Ahora, aquí seguramente también se va a hacer algo similar con este programa de mejoramiento de los barrios a la brevedad. Yo quiero, por sobre todo, decirles, bueno, sabemos lo que ustedes han esperado, estuvimos hablando recién con el concejal, estuvimos hablando también con algunos vecinos aquí, y sabemos también, digamos, que ustedes están ansiosos de que esto de una vez se concrete. Les puedo asegurar que yo como Ministro estoy tanto o más ansioso que ustedes para ver ladrillos, como le digo a todo el mundo, como le digo a todos los que me conocen, de que yo quiero que se concreten las obras, yo no quiero más proyectos, yo quiero la ejecución de las mismas y que se vea en el terreno qué es lo que se está haciendo. Quiero que el Ministerio esté presente aquí trabajando, ayudando a todos ustedes para que todos ustedes tengan una vida mejor, para que puedan construir sus hogares, sus familias en forma digna y que sus hijos tengan una educación como la merecen y que la salud tengan la salud que todos se merecen. Y en eso es que estamos trabajando. Por eso yo les pido confianza, esperanza, las obras se concretan, se van a concretar ahora, se va a trabajar ahora, ustedes van a ver, trabajar aquí en todo lo que tenga que ver con el mejoramiento del barrio, en todo lo que tenga que ser con maquinarias que tengan que mejorar las calles, lo que tenga que ser de saneamiento, lo que tenga que ser de mejoras de las distintas viviendas, se va a trabajar y ustedes lo van a ver. Eso es lo que les puedo decir y aquí estamos. Muchas gracias a todos.